¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Quiere decir que todo un país pueda acceder a más oportunidades. Significa que los uruguayos estemos cada vez más unidos. Es ser parte de algo grande. Es parte de algo muy grande. Hasta el cielo. Es transformar el futuro de nuestros niños. Imagínate lo que van a hacer todos estos juristas dentro de 10, 15 años. Es estar más cerca de la gente que uno quiere. Quiere decir que todo un país puede acceder a más oportunidades. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel. La empresa de comunicación de los uruguayos.